Madame Calalou Ale, ale, ale Dígame, Madame Calalou En su bola de cristal que ve Dígame, Madame Calalou Ay, eche la bala jamada, dígame Dígame, Madame Calalou ¿Quién es el que llora en Holanda? Dígame, Madame Calalou Dígame, Madame, dígame, Madame Óigame, Madame ¿Qué es lo que dice la balaja? La balaja dice que tú Es mejor que vas a robar una pelada ¿Y qué me va a cobrar? Dígame, Madame Calalou Dígame, Madame Calalou Dígame, Madame Calalou Dígame, Madame Calalou Écheme la balaja y cuénteme qué ves Dígame, Madame Calalou ¿Por qué tanta envidia y tanta mentira? Dígame, Madame Calalou ¿Cómo me quito a la fruta de encima? Dígame, Madame Calalou Dígame, Madame Calalou Háblame, Madame Calalou Háblame, Madame Calalou Háblame, Madame Calalou Háblame, Madame Calalou Vamos a ir gozando Ay dama quiero el ritmo Sabroso y15 Ay dama quiero el ritmo para que goce la gente Ay dama quiero el ritmo para que goce la gente Ay dama quiero el ritmo sabroso y50 Que resuene resonante los panches en la tumbadora Y que resuene bien lindo esa campana sonora Ay, na' más quiero el ritmo pa' que Tito baile sabroso Ay, na' más quiero el ritmo pa' que goce con ella sabroso Ay, na' más, ay, na' más Hay que caerlo pa'l mundo conmigo otra vez Ay, na' más, ay, na' más Ay, na' más, ay, na' más, ay, na' más Ay, na' más, ay, na' más Que no baila, que no goza, mi guapa chá Ay, na' más, ay, na' más Y no baila, que no goza mi papacha 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 Ya que te traigo salsa Ay na ma, ay na ma Ay na ma, ay na ma, ay na ma Ay na ma, ay na ma Y no baila, que no goza, y no hay maná Ay na ma, ay na ma Oye, le deseo que goza mi papacha Con las trompetas a bronca, me pico en el coma Ay, 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 yo quiero gritar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esta salsa que yo tengo sin pa' gozar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Salsa, oye que tu por Salsa, chico, va Salsa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que venga para seguir gozando, que paso Ay, 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 ay ujo a pico en tercer coro, mira Se fue pa' allá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay